La violencia machista Pues como que me parece una injusticia muy grande el hecho de que a los hombres se les trate con una mayor integridad que a las mujeres. El que pasa es que la formación no nomás se rebe a los institutos, sino que la formación la reben desde muchos otros lugares que, por desgracia, no todos se pueden controlar. Acabamos de comenzar un proyecto que se llama Escuela Municipal de Feminismo, con el cual queremos, una vez más, dar una formación a la ciudadanía, porque es básica. La formación es fundamental por lo que te he dicho. Es decir, tienes que llegar nunca a cuestionar a la víctima. Para empatizar, es decir, para ponerte en el lugar de la parte que está enfrente y no hacer perjuicio ni hacer otras cuestiones de valoración que lo que vas a hacer es dañar a la víctima. Cuando uno ya es consciente de que está en la sociedad en la que está y en una sociedad patriarcal, no puedes escapar de ciertas actitudes. Puede ser que no estemos criando o no estemos colocando todos los recursos para crear hombres igualitaris, que sea en un futuro el que hará posible que esta lluvia sea del 99% de la mitad de la población. Es importante porque es cierto que hay veces que una mujer vive aquí pero trabaja en otro municipio o va a recoger a sus hijos a otro municipio que aquí se nos ha dado. Entonces, esa coordinación, ese cambio de información nos es cómodo.